Los modos griegos nos abren el juego muchísimo a la hora de improvisar y a la hora de componer cuando descubrimos los modos nos damos cuenta que podemos empezar a componer temas modales que podemos usar cada una de estas escalas y que cada una de estas genera una sensación distinta una de otra hay un ejercicio que está muy bueno para empezar a descubrir esto que es tocar los modos sobre una nota tónica bajo pedal yo ahora lo voy a hacer sobre mí para poder escuchar la sensación que genera cada modo la sensación que genera cada una de estas escalas la sensación que genera cada una de estas escalas la sensación que genera cada una de estas escalas la sensación que genera cada una de estas escalas espero que te haya servido este tutorial si quieres dominar la armonía y la improvisación en 90 días hacérmelo saber en los comentarios con la palabra INPRO o bien podés ir a mi biografía y en el enlace que está podés agendar una videollamada conmigo para poder charlar sobre tu situación yo